Funes explicó en uno de sus tuits que no opina sobre lo que dicen los nicaragüenses, sino que debate exclusivamente con salvadoreños, sobre todo de derecha, que opinan sobre Nicaragua. No opino sobre lo que dicen los nicaragüenses acerca de lo que ocurre en su país porque no me corresponde hacerlo. Debato exclusivamente con salvadoreños, sobre todo de derecha, que opinan sobre Nicaragua y lo que ocurre en otros países de la región. Ese nadie puede impedírmelo. Los tuits de Funes de defensa del gobierno de Ortega iniciaron el 21 de abril, el día que asesinaron al periodista Ángel Gaona y un día después que la policía antidisturbios junto a los paramilitares atacaron la catedral de Managua, donde se habían refugiado los estudiantes universitarios. Aunque Funes asegura que no responde a lo que dicen los nicaragüenses, en uno de sus últimos tuits colocó la foto de los estudiantes nicaragüenses pertenecientes al movimiento 19 de abril y escribió que la oposición acepta que son los responsables de los tranques que afectan a la población humilde y a los empresarios de todos los tamaños. El exmandatario también atacó a los medios de comunicación independientes de Nicaragua y les llamó prensa derechista. Funes se aplegó a la oposición de Ortega que demanda el retiro de los tranques vehiculares, los cuales son una iniciativa de presión ciudadana para que renuncie Daniel Ortega, expresando que los tranques han provocado destrucción y pérdidas millonarias al comercio y al transporte público. Mauricio Funes fue presidente de El Salvador entre 2009 y 2014 y actualmente es investigado por la Fiscalía de su país por supuesto enriquecimiento ilícito. A raíz de esta investigación, Funes en septiembre de 2016 solicitó a Asil Ortega, quien se le otorgó junto con su familia, luego de argumentar que era perseguido político.